¿Estás bien con los pies? Voy a romperla, papi. Ok. Bueno, vamos preparándonos mientras va. Ahí ya estamos o estamos practicando. Ok. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar unos minuticos para que se vayan conectando más personas. Bienvenido, Roland. Espero que disfrutemos este espacio. Nos gusta estar aquí presente. Y nada, compartir un momento en esta buena tarde. Excelente. Bueno, empecemos. Vamos primero a presentarnos para que nuestra audiencia nos conozca. Y pues como tú eres el invitado, adelante. Bueno, para todos, mi nombre es Roland David Salazar Quiñones. Vengo de Tumaco, Nariño, la perla del Pacífico. Y nada, pues soy músico, cantante y pues también bailarín. Me gusta mucho toda la parte artística, perteneciente a la agrupación Pacific Dan. Y pues aquí estamos. Bienvenido, Roland. Bueno, mi nombre es Andrés Heraso. Soy estudiante de Economía y presidente del Consejo Estudiantil. Y hoy me complace estar con Roland en este espacio conversando con ustedes. Un rato que queremos que se lo disfruten con nosotros. Que reflexionen, que participen en los comentarios claramente. Acá tenemos todo el equipo para leerlos en el momento oportuno. Así que, un dato curioso que las personas que nos están viendo no sepan de Roland. A ver, un dato curioso. ¿Qué le comentamos? No sé lo que tú quieras. Bueno, cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años más o menos. Pues yo era una persona que, a pesar de que les comento de que a mí me gusta mucho la danza. Danza tradicional y la danza urbana. Pero en esa edad, a los 10 años, la verdad que yo era completamente nulo en el área. No me gustaba para nada la danza tradicional. Incluso yo estuve en grupos. Estuve en grupo del colegio y no sé, me sentía como raro, como diferente. Y ya llegó un momento donde participé en una agrupación que se llama Palenque. Dirigida por el profesor Napo Urbano. Un saludo a Napo. Un saludo a Napo, por cierto. Sí, participé ahí. Él me invitó. Él miró que yo tenía destreza en el baile. Y él me comenzó a jalar, como decimos en Tumaco. Y comenzó a jalarme. Me decía, no, realmente para acá yo a veces le sacaba escuza y le tiró otro. A la final se dieron las cosas. Me metí al grupo. Era cada 15 días. Después fue cada semana. Las cosas fueron cambiando. Comencé a sentir la danza tradicional. Comencé a sentir la propia. Sobre todo porque mi mamá es bailarina de danza tradicional. Ella bailó en sus tiempos. Bailó. Eso ya va como en la sangre. En la sangre. No te podés desligar de eso. Yo creo. No, no me podía desligar. Y ya cada vez que escuchaba un cumulo, que escuchaba un bombo, una marimba o simplemente un whatsapp. Ya sentía la necesidad de moverme desde que ahí estaba la vaina para danzar y darles a la música. Bueno, ya saben que a pesar de que uno a veces no le guste algo en un momento determinado de su vida, no significa de que va a permanecer así durante todo el tiempo. Como Roland, antes tal vez no sentía la pasión que siente ahora por la música y que es un factor que lo mueve a lograr y a impactar todo lo que él quiere. Así que para que vamos entrando en tema, cuéntanos un poquito de quién es Roland. ¿Quién es su familia? ¿Qué hace Roland? Cuéntanos un poquito más. Bueno, ¿quién es Roland? Roland es un peladito. Un chico que a los nueve años comenzó su carrera artística. Inicié en un concurso. Bueno, pues el colegio. Tuve la oportunidad de participar en un concurso en Tumaco que se llama Descubriendo Talentos Junior. Entonces yo ni siquiera iba a participar. Había un compañero que él sí tenía las ganas de participar. Yo la verdad que yo escuché eso y yo como que, oye, que voy a participar allá, decía. Tenía nueve años en ese entonces, 2011. Y a la final del día que estaba, era un gym day y tenía que presentarse los niños y todo esto, mis compañeros me dicen, Roland, acá que vos cantabas o le pegabas bien. Yo ni siquiera... Es tu momento de brillar. Es tu momento de brillar, exactamente. Y yo llegué y les hice caso. Yo ni siquiera sabía que cantaba. Yo no sé si lo dijeron por molestar o qué, pero me dijeron vaya cante. Yo ni siquiera canté una canción, pues, digamos que melódica, era más urbana. Una canción de mi hermano que se llama ¿Quién la va a coger? De los más sueltos, eso fue hace mucho tiempo, como te digo, 2011. Y yo creo que... Ya te la sabía, ya te sabías el swing, además. Y la actitud, la gente, pues, bien bacano. Me dijeron, sí, va a participar. Ya la cosa se fue haciendo más... Más seria. Y yo les comento a mis papás, vea, voy a participar en un concurso. Mis papás... O sea, como que sí, pero no era como que... Ah, bueno, mijo. Pero era como que... ¿Desde cuándo acá este moradito quiere cantar? ¿Quiere estar en un concurso de cantar? ¿Qué bicho le pico a este muchacho? Exactamente. Y, pues, mi mamá me acompañó. Mi mamá siempre estuvo presente. Mi papá también. Siempre han estado presentes, perdón. Entonces, pues, yo fui. Me presenté. Estuve con el maestro Mario Macuase. Que él, por cierto, concursó en Factor X hace mucho tiempo. Si no estoy mal, quedó en el segundo lugar. Él me escuchó y él, a lo que me escucha, me abraza. Dice... ¿Y es de qué es que está pasando aquí? Y mi mamá hace como que, ¿qué pasa? ¿Por qué me la abraza a mi hijo así? Y él dice, no, lo que pasa es que él me recuerda mucho cuando yo inicié. Yo comencé así como él, con esas ganas, con ese entusiasmo, esa actitud. Y desde ahí comenzó... Comenzaron a darse las cosas. Yo iba a los ensayos, pues, para la presentación de la gala, la primera gala. Cuando me presentó mi papá todavía, no sé cómo decirlo, si tenía dudas o en la final no se creía el cuento de que su hijo iba a estar en una tarima y que iba a cantar. Cuando mi papá me veía allá arriba. Ese es el muchacho. Ese es mi muchacho y él, pues, él no fue a la presentación, pero él me miró en el televisor, miró cuando me miró allá arriba en ese escenario cantando y con toda la actitud. Yo canto una canción de Porfibaloa, la agrupación Adolescentes, se llama... Cántate, pues, un pedacito ahí, y te acordás. Será... Te quiero, pero decir que te amo, que yo quiero estar a tu lado, ya no aguanto, te lo tengo que decir. Ah, bueno, ya sabes que se tienen, tienen que seguir conectadas porque eso se pone mejor. Dale. Bueno, y desde ahí comenzó la vaina a fluir. Mi papá estaba súper nervioso porque, pues, él, él, cuando era más muchacho, él participó en un concurso cuando era la llegada de un papa, él llegó a Tumaco y, pues, él, él compuso la canción y cuando participaron, pues, el grupo él ganó, pues, con la letra de él. Entonces, ellos iban a presentar cuando llegara el papa. Se presenta el grupo y mi papá saca excusas para presentarse porque él sí tiene pánico, pues, escénico. Él dijo, no, muchachos, yo me siento enfermo. Y, bueno, en fin, no tuvo la oportunidad de darle la mano, pues, a un personaje de estos. Y, y, y desde ahí viene como, como ese, esa, no sé si decir frustración de ver como, como las ganas de que alguien de sus hijos siguiera con la música. Incluso la mayoría de mis hermanos tienen nombre de cantante Hansel por Hansel Camacho. José Luis, pues, también un cantante, no me acuerdo bien, pero si es un cantante, Víctor por Víctor Manuel y Roland. O sea, yo, ¿dónde quedo yo? Pero me ponen el David por David Pabón. Cantante de esas, entonces, eh, sí, eh, las cosas fluyeron. El concurso siguió en, eh, las siguientes galas. Me fui con temas más desde el momento. Estaba muy de moda la novela de Yo de Arroyo. Canté El preso de Fruco y Susteso. Después en la, eh, en la... Allá te empezaste como a involucrar mucho más y claramente con el apoyo de tu papá. Exactamente. Mi papá me comenzó a decir, mi hijo, aprendase esto. Y más como yo miraba, pues, la novela, pues, más entusiasmado estaba. Claro. Entonces yo canto El preso. La primera, en la segunda gala, en la tercera canto Tania, del Yo de Arroyo. Y en la última gala, que ya es la final, yo me voy por La rebelión. En los años 1600. Pan, pan, pan. Pan. Y bueno, en el concurso yo quedé de tercer lugar, gracias a Dios. Primera vez que yo me enteraba de que hacía arte, de que cantaba y todo. Y para nosotros fue una emoción muy grande. Fue algo que no nos esperábamos que las cosas fueran a fluir así. Y yo, pues, era el segundo menor del grupo, de los chiquiticos. Yo tenía nueve años. Mis otros compañeros entre once, catorce, trece años, por ahí. Fui que de tercero. Entonces fue muy bonito. Un gran triunfo, un gran logro para un muchachito, como normalmente uno dice, como en la categoría, ¿no? Exactamente. Fue muy, y por la gente pues me miraba ya en la tarima, en la presentación final fue ya en el polideportivo San Juan, se llama el lugar donde hacen normalmente las presentaciones como carnavales, cumpleaños de Tumaco, o sea, eso ya se llena. Entonces yo allá arriba, y la gente me miraba ya un peladito de chiquitico que está ya sumadito y cantando con micrófono. Ya, ya, ya se te había quitado el pánico escénico de tu papá. Sí. En el crecimiento de Roland. Digamos que esa es la curiosidad de que yo no tuve eso que le pasó a mi papá. Yo desde un principio yo miraba que la gente me aplaudía. Por ende, yo no sentía nervios. Yo me sentía bien cuando la gente me aplaudía. Y desde ese tiempo fue como que la gente me aplaudía y yo con más razón me sentía más alegría. Me sentía así, me sentía súper empoderado. Y sí, y así fue continuando, se fueron dando presentaciones, ya comencé a ganar práctica a los 10 años, comencé a ganar. Mis primeros pasos fueron 25 mil pesos. Aquí entrenó. Aquí entrenó. No se lo vayan a decir a nadie, ¿no? Y sí, fue en un colegio del ITPC. Mis primeros pasos fueron ahí. Ya las cosas se fueron haciendo más grandes. Grabé unos covers del Frucu y Susteso, la banda. Y esos covers fueron grabados en el estudio de Dolph y Patio 4. Ahí sí era desde la terraza, como dice él. Todos creo que inician sus pininos paso por paso. Exactamente. Y pues así hasta el santo día de hoy, que pues gracias a Dios las cosas se han ido mejorando. Saqué mi primera canción, Soy la Rumba, una canción que la compone mi papá con el objetivo de que la gente sepa mi proceso, que la gente escuche quién soy yo, de dónde vengo. Yo pues hago cositas ahí en la letra, donde también hago un reconocimiento a las personas que han estado conmigo, que en este caso son mis papás, que incondicionalmente estoy completamente agradecido, porque yo sé que sin ellos yo aquí no estaría parado. Y nada, el proceso ha tenido sus bajones, sus subidas, pero todo ha sido muy lindo porque es una experiencia que uno se va disfrutando con el pasar del tiempo. Excelente. Ahora vamos a entrar más en detalle en esos bajones y subidas, pero sí me gustaría que nos contaras más de, nos has mencionado a tus padres, pero que nos cuentes un poquito más de cada uno de ellos, como cosas que son de gran influencia para ti. Sí, de gran influencia para mí. Mi papá es una persona completamente, pues muy, así. Ajá. Entonces, la responsabilidad de él, el empeñarme por hacer las cosas bien siempre, eso lo tengo muy palmado por mi papá y por mi mamá también. Por mi mamá la parte artística, yo te puedo decir que por parte de mi mamá viene todo, por parte de mi papá también, pero hay más esencia del swing por parte de mi mamá, mi mamá baila, entonces incluso tengo un tío que es trompetista. Y pues bueno, sí, mi mamá, pues es docente, ella ha sido fundamental completamente en mi proceso. Cuando estaba más pequeña, incluso la que más me acompañaba a las presentaciones y qué ropa se va a poner, todo eso era mi mamá. Y antes andaba con un sombrerito café, camisa manga larga. Ay, todo un señor. Todo un señor. Y los charoles también, los que brillaban o no. Andaba tampoco, pero sí, mi mamá era la que me compraba el vestuario, la que me decía cómo tenía que irme a la presentación, todo eso. Mi mamá, ya de un tiempo para acá, mi papá se hizo más a cargo de la situación. Comenzó a acompañarme más en el proceso. Estuve en una orquesta que se llamaba Generación Orquesta. Con ella hicimos el tema de Soy la Rumba, que es algo que no sale simplemente de mi papá. La letra la pone mi papá, yo pongo la voz, algunas cosas de percu, y entre los de la orquesta comenzamos a estructurar la canción y salió algo muy bonito. Pero se grabó en el estudio de Wilson y sus estrellas, que por cierto, saludito ahí a Don Wilson, de Pasto, Nariño. Entonces, eso sonaba muy sabroso cuando ya se fue a un estudio profesional. Ya se fue en un proyecto más fijo. Desafortunadamente, pues, con la orquesta no se pudo seguir. Sin embargo, un aprecio inmenso a los integrantes de la orquesta. Y bueno, así fueron dándose las cosas. La orquesta incluso ensayaba en la casa. Mi papá siempre le gustaba todo eso de la música. Su música. Él, cuando miraba que se iba a estar ensayando en la casa con la orquesta, se ponía súper contento. Sí, yo creo que para los padres o para los acudientes, las personas que nos acompañan siempre es como enriquecedor, ver como ese muchachito, ese niño que yo lo vine a hacer, que le cambié, ahora está surgiendo y que en realidad necesita el apoyo. Gracias a Dios, algunos tenemos a nuestros padres ahí para decir, hágale, tú puedes, pero también hay que reconocer lo que han hecho personas externas a nuestros núcleos familiares. Que creo que también son fundamentales para explicar quiénes somos en este momento. Ahora, entrémonos un poco más a Tumaco. Cuéntanos ya más sobre tu tierra, sobre tu sabor. A ver. ¿Qué nos quieres compartir de Tumaco a nosotros? Bueno, yo tuve la oportunidad de ir aproximadamente hace 20 días, enamorado, enamorado de su playa, de su gente, de su comida, de su resiliencia, de su gente. Conocí a personas, a algunos palmeros y la verdad, me les quito el sombrero. Pues, ¿qué te puedo decir de mi tierrita? La isla, la isla del encanto. Tumaco. Tumaco es un territorio que a pesar de las dificultades, de todas las cosas que han ido pasando, pero la gente, la gente se nota ese amor, ese querer por su territorio, que obviamente pues uno lo generaliza. Obviamente hay cosas positivas, hay cosas negativas, pero yo te puedo comentar que Tumaco es una tierra que me gustaría que todo el mundo fuera a Tumaco a ver las playas. O sea, que conozca las playas del morro, porque eso es una belleza. Lo comparto. La gastronomía. O sea, todavía se ven muchas cosas tradicionales, cosas que te enseñan los abuelos, mitos, todo ese tipo de cosas que todavía están ahí muy arriesgadas, ¿no? Y que hay que conservarlas. Hay que conservarlas, exactamente. Sí, en Tumaco se ven todavía los grupos de danza, como te comentaba hace un rato. Aquí en ICESI me ven tocar un Q1 y la gente se sorprende de ver cómo uno trae, pues eso es, los instrumentos ancestrales. Exactamente, y como que vos tocas muy bien la percusión, vos le haces muy bien a la percusión, ¿cómo aprendiste a tocar esos instrumentos? Pues nada, pues uno en el territorio, esas cosas van muy ahí, como en la sangre, todo el mundo como que aprende a tocar un bombo, o entiende cómo se toca un bombo. Uno siempre le enseñaron que era papá con yuca, papá con yuca, papá con yuca. Entonces, son cositas que uno las aprende. Las interioriza. Sí, las interioriza y se vuelve algo como habitual. Existe mucho lo de las moñas o incluso... ¿Qué son las moñas? Pues cuando uno le dice moñas, en realidad, pues son las presentaciones. Ok. Y de pronto más, diría yo, en Tumaco se entiende por un poquitico más informales, como más de barrio, más así cositas, más de rumbita, pues. Ok. No tanto de escenario, cosas así. Pero... ¿Qué? Se me fue la palabra, se me fue la palabra. No, no, no. Y ahora, ¿cómo relacionas tu territorio con tu pasión, que es bailar y cantar? Me gustaría saber cómo, cuál ha sido ese impacto o esa capacidad tuya de, a pesar de todo lo que ha acontecido y que está aconteciendo en Tumaco. Sí, incluso en las últimas semanas pasó algo súper lamentable con muchos jóvenes. Pero, ¿cómo ha sobrellevado Roland toda esa situación y mantener esa pasión hacia el baile y hacia el canto? A ver, con respecto a sobrevivir las cosas, es un proceso que uno, mediante va pasando el tiempo y mediante uno va creciendo, uno va intentando comprender en el contexto en el que uno vive. Por ende, yo te puedo decir que a mí me ha servido mucho la danza, la danza urbana en este caso. Yo cuando entro en la agrupación Pacific Dance, mi proceso cambia mucho. Cuéntanos un poquito qué es Pacific Dance. Pacific Dance es una agrupación que se encarga de que los jóvenes se empoderen y que vean el baile o el arte, mejor dicho, como una forma de transformar sus vidas. Entonces, eso, entonces como que si tienes tiempo libre, ve a bailar. Que no vaya, Dios no quiera por ahí y te toque algún día agarrar un arma o cosas así. Entonces, Pacific Dance sirve para eso. Yo conozco muchos integrantes de la agrupación que por medio de la danza han transformado su vida. Yo soy un claro ejemplo de eso porque uno nunca sabe que le para el destino, ¿no? Y más sin embargo, uno pacifica, las coreografías que hace Pacific son muy sociales. Siempre tienen una obra en medio de eso, no simplemente es un mensaje. Hay una frase que normalmente decimos que no es simplemente danza, sino danza pues para la transformación social. Entonces, siempre dejamos un mensaje. Hay una obra que se llama BAE, que significa las letras violencia, arte y esperanza. Donde contamos un poco qué es Tumaco y que Tumaco no es simplemente violencia. La agrupación la dirige la directora Diana Cortés junto a los coreógrafos David Torres, Camilo Torres y Giovanni Quiñones. Entonces, ellos son los que conforman la agrupación y las ideas salen de ellos, las coreografías, todos esos momentos que a la final nosotros nos sentamos y nos ponemos a conversar, cada quien de su vida personal un poco. Para construir. Para construir esas escenas que nosotros queremos que la gente le llegue. En muchas ocasiones uno termina incluso llorando de uno saber que, a pesar de que es una obra, que es una coreografía, pero que uno sabe al fin y al cabo todo lo que ha pasado del pueblo y todo lo que a uno le termina afectando. Y más sin embargo uno intenta contarte esa historia, pero a la misma vez te intenta decir que Tumaco es esto, pero también hay otras cosas, hay cosas positivas que podemos rescatar y por ahí nos podemos ir todos. Y ese es el mensaje incluso que le doy a muchos jóvenes de Tumaco y a jóvenes de cualquier otro lado, que siempre el arte va a servir también como una forma de transformar vidas. Y como te digo, yo puedo ser un claro ejemplo y puedo darte los ejemplos en Tumaco de cómo la gente ha cambiado por medio de la danza y de muchas otras cosas como el canto aritica. En Tumaco hay grupos de rap, freestyle, que están haciendo en Tumaco algo que no hacían antes. Chévere, como apoyar esas iniciativas. Creo que también a veces falta eso, que como comunidad y obviamente los tomadores de decisiones tomen esos programas que tienen gran impacto en la comunidad y los apoyemos. Y de diferentes formas, ¿sí? Creo que como jóvenes podemos ayudar a compartirlo en redes sociales, lo que hacen esas agrupaciones para que tal vez las personas que quieran financiar, apoyarlos, lo hagan o los dirigentes, los gobernantes digan, listo, hay que ponerle poco a esto y empezar a trabajar de la mano con ello. Entonces creo que todos tenemos un rol importante, incluso si no somos de Tumaco, es en visibilizar lo que está aconteciendo y el rol de los jóvenes y el empoderamiento que ellos están haciendo a pesar de todas las dificultades y todos los retos que enfrenta el territorio. Exactamente, como te digo, están los grupos de freestyle, ahorita son anteriormente en Tumaco, tal vez se miraba, pero más un poco callejero, como que sí, nos ponemos a... No, están ahí bailando o bailamos nosotros. O bailamos nosotros o nos ponemos así, a rapear, cosas así y a la final termina siendo como un juego. Sin embargo, al día de hoy, las cosas han ido transformándose, ¿no? Y la gente va viendo que en realidad el arte es una forma de también ver, de vivir. Totalmente. Y que por lo menos facilitan a hacer una agrupación que ha ayudado a que también muchos jóvenes de otros grupos de baile también. Ahora ya no simplemente hay grupos de baile en Tumaco, sino que son grupos que te cuentan una historia. Que poco a poco van a dar... Diferentes territorios. Exactamente. Sí, exactamente. Como que también te van contando la historia de Tumaco. O sea, comienzan a ver como indirectamente, podríamos decir, como apacifican como ese referente de que ellos están contando una historia. Nosotros también podemos contar una desde nuestro enfoque en Tumaco. Y podemos darle también otra, una visión de lo que nosotros queramos hacerle. Entonces, hay muchos grupos. Está Dream Tea, está New Family, que es una agrupación súper genial. Los admiro mucho. Ellos son unos, unos muchachos que también están en el proceso de aprendizaje, pero son súper talentosos. Pasivitna participó en el All Dance Internacional aquí en Cali. Incluso en Estados Unidos ellos quedaron de primer lugar. Algo que tal vez a veces no se cuenta. Exactamente. Y creo que esos espacios es para visibilizar todo lo que están haciendo los jóvenes en diferentes territorios. Pero ya como que hasta hoy no sabíamos lo de All Dance. All Dance Internacional. Exacto. Y entonces como que nuestro rol también es, bueno, ¿cómo hacemos que estos grupos sientan el apoyo de todos? Y bueno, vamos a representar a Tumaco, vamos a representar nuestra historia y a contar y a narrar lo que estamos viviendo. Y además es una forma de decir, a pesar de todo, estamos aquí, pero vamos a crecer, a crecer todos juntos. Exactamente. All Dance Internacional fue una puerta súper grande para que Pacific Dance se diera cuenta de que, pues, desde lo que yo, pues, de los cuatro años que llevo en la agrupación voy para cinco, he visto. Y es que All Dance fue una puerta para que, como que se dieran cuenta de que hay madera, había material para verlos proyectados en otros lugares. Y creo que desde ahí Pacific Dance comienza a escalar y a ir por otras oportunidades. Entonces, como te digo, quedaron de primer lugar en Estados Unidos, las cosas se fueron proyectando mucho más, mucho más bonitas, las cosas pintaron bien. Yo también participé en un All Dance en 2019, quedé de tercer lugar como solista. Felicitad, no, o sea, como que obviamente Roland sabe que tiene toda mi admiración. Yo no canto ni a un villancico, pero amo a las personas que tienen ese talento y que son tan resilientes y que lo hacen con el amor a pesar de que socialmente el arte no sea bien percibido. Como, y eso hay que decirlo, y es que muchas familias consideran que cuando un hijo o un miembro dice, no va a dedicar al arte, y es como, ¿estás seguro? O sea, ¿quieres comer o quieres vivir? Y es, sí, y como sociedad también debemos contribuir a que el arte sea valorado, ¿sí? Y, entonces, creo que es una responsabilidad y además de felicitar a Roland, que la verdad, lo admiro demasiado. No, muchas gracias. Y mira, qué crítica que haces en el comentario, ¿estás seguro de que quieres estudiar eso? Me pasó cuando gané la beca del segundo fondo de juventud y construcción de paz por medio de manos visibles y el banco de OEA. Entonces, fue como, yo, pues, comencé a... Cuéntanos la historia de eso. O sea, ¿cómo llegaste al fondo? Y sí, o sea, ¿cómo llegaste al fondo? Y lo que ha pasado tal vez desde entonces, ¿no? Aunque quedamos pendientes ahí en cómo llegaste a la academia. A Pacific. A Pacific. Entonces, ahora nos devolvemos o no sé si nos devolvemos y ahora cogemos manos visibles. ¿Sí? Ahí vamos entrelazando. Ok, dale. Manos visibles. Fue por medio de Pacific Dance. Entonces, yo estaba normal, un día normal, yo necesitaba, tenía la necesidad de estudiar. Le digo a mi profesora, profe, si tú ves alguna oportunidad por ahí, me dices. Así como por decirlo. Exactamente. Al día siguiente ya me escribí, me dice, Roland, lo que pasa es que hay una beca con manos visibles. Nosotros ya estábamos haciendo un proyecto con manos visibles que se llama, perdón, Mingalap, que era dar talleres. O sea, otra agrupación que en este caso era Sankofa, Sankofa Danza Afro, que es de Medellín. Ellos nos iban a dar unos talleres a nosotros, unos refuerzos. Que, por cierto, ahí hicimos la obra de María Alta. Bueno, en fin. Ya estábamos en el proceso con manos visibles antes, pero individualmente yo no estaba. Entonces, la profesora me dijo, aquí hay una beca, esto y lo otro. Es tu momento. Es tu momento, mi muchacho. Ella, con todo el amor del mundo, me ayudó a escribirme. Me dijo, no, yo te ayudo a redactar. Ella es muy buena en eso. Hicimos el proceso. Ah, pero con tales que estabas, ¿qué? Como a un día, el mismo día del cierre de las aplicaciones. Sí, exactamente. Estuve a un día del cierre de la convocatoria y ni siquiera a un día, porque eso cerraba al otro día, pero al mediodía, pues, del día siguiente. Estamos a horas ya. A horas, exactamente. Y ese día yo no me pude escribir. Se me borró todo el documento que estaba... Te tocó volver. Te tocó volver a hacerlo al día siguiente. O sea, que ya en el último momento, por así decirlo, me escribí. Pasaron los días y me llegaron la notificación de que tenía que hacer el... El... La prueba. La prueba acá en CESI. Yo no conocía la universidad de CESI. Incluso, pues, ya había venido a Cali, pero por medio pacífico. Estaba ya era solo. Con mi papá, pues... ¿Te dio miedo? Sí, me dio miedo. Me dio miedo porque yo sabía que yo no tenía teoría musical. Ok. Incluso yo estoy en el proceso, pues, de aprendizaje y todo. Pero yo no tenía teoría musical. Entonces, yo cuando entro a CESI, a mí me dan un papel. Incluso, primero era el examen práctico y después el teórico, pues, el escrito. O sea, y como la persona que me iba a hacer la entrevista llegó un poco tarde, entonces me hicieron primero el escrito, el teórico. Entonces, cuando me hacen el... me muestran el escrito, yo veo... yo había estudiado supuestamente para... Y yo veo el examen y yo ahí... yo veo ese examen y yo veo eso en chino. Yo... ¿Dónde pongo mi nombre al menos? Ajá, ¿dónde pongo mi nombre? ¿Será que está bien la hoja? Tengo que voltearla. Ajá. El punto es el que acabo desde acá. Entonces, yo lo que supe decir de manera honesta fue, no, miren, yo la verdad que no soy buena en la teoría, no entiendo el documento. Yo me sentí mal porque sabía que me estaba cerrando un poco las puertas. Pero, pues, fuiste sincero. Es decir, pues, frente a una prueba como esa, pues... Sí, fui muy sincero. Eso pasó. Ya después me dijeron, no te preocupes, igual tienes el examen práctico. Y, pues, ahí íbamos viendo. Hice el examen práctico. Yo ya había grabado Soy la Rumba, entonces yo canté esa canción para la entrevista, para el examen este. Y la profesora me dice, la profesora Olga, que por cierto, ahí lo vi, profe. Entonces, el examen, la profesora me escuchó y me dijo, tú cantas bien, a ti lo que te falta es la teoría. Y mi papá después le dijo, gracias, profe, por decir esto, ¿no? Yo no estoy diciendo nada que no sea. Nada que no sea. Cierto. Su hijo es talentoso. Yo, por mí tiene la oportunidad de estar en ICES y esto, obviamente, pues, tenían que hacerlo, pues, entre, pues, una comunidad y delegar. Y yo entregué un CD a ver qué pasaba. Los días pasaron, pasaron los días, pasaron los días. Y yo estaba confundido entre, no sabía si en realidad, si, pues, me decían el CD de la universidad ya entraba, pero tenía que esperar el CD de la beca. O sea, cuando me dieron el CD de la, creo que me llamaron desde ICES y yo confundí ICES y con la beca. Y yo pensé que ya estaba dentro incluso. Pero ya después me llamaron. ¿Pero qué sentiste cuando te llamaron? Sabiendo que te tenías que venir para Cali, claramente. Cuando me llamaron, pues, a lo primero fue una alegría inmensa porque yo sabía que acá estaba el potencial para que yo desarrollara más la música. A pesar de que en Tumaco es un territorio de mucho arte, pero se ve un poco, muy poco reflejado, pues, la cantidad de músicos reunidos. Ahora más, ahora está Bejuco, está Plucomplá, agrupaciones que están en su apogeo en este momento y están haciendo cosas muy chéveres. Está Chambó, una agrupación más tradicional. Pero en ese momento fue como que, bueno, vengo para Cali, estoy alegre. Mi papá está muy contento, mi mamá también, pero pues yo soy el hijo menor, entonces ya sabe cómo decirlo. Sí, sí, sí. Creo que para las madres o por algunos padres también es como mi muchachito va a volar solo en una ciudad como Cali, ¿no? Sí, exactamente. Que tiene unas dinámicas muy diferentes. Diferentes. A las de Tumaco. Claro que sí. Y, más sin embargo, yo fui a vivir de una prima. Hola, prima. ¿Cómo estás? Y, pues, me fui acostumbrando poco a poco. A lo primero fue complejo. Las distancias, además. Adaptarme. Fue complejito. Igual tenía a mis otros compañeros de beca que, de una u otra manera, te sirven como para... No te sientes solo de que tú no eres el único que está pasando por esto. Y ahí nos fuimos reforzando. Mi compañero Brian Pineda, que ha sido una persona que también está en la beca, él es de Buenaventura, toca el saxofón y ha sido una persona que ha estado en el proceso. Bueno, hay que invitarlo a Medina, entonces, a este espacio, que nos cuente un poquito más de su historia y de Buenaventura. Y de Buenaventura, sí, claro que sí. Y, bueno, el proceso fue así. Y ya ahora estamos adaptándonos. Estamos aquí, haciendo lo posible por mejorar cada día. Listo, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que en esa parte de cómo uno accede como a esas oportunidades, que muchas veces uno, dentro de todo, uno ve como, ¿será que me llegan? ¿Será que no vos llevas tiempo sin estudiar? Decías como, bueno, ¿será que me voy a quedar aquí? ¿Será que voy a continuar a crecer? Y que se presenten ese tipo de oportunidades es importante. Vamos a hacer un paréntesis para leer nuestros comentarios de las personas que nos... A ver, si me acuerdo. Ahora sí. Denme un segundo. Cosas del equipo. Vamos acá. Vamos, estamos esperando a que nos cargue los comentarios, a ver si nos carga. Aquí el equipo nos va a ayudar para leerlos. Mientras el equipo nos colabora con eso, volvamos a ese momento en que llegas a Pacific Dance. O sea, como que qué estaba pasando en Tumaco, qué significaba estar en esa agrupación, en ese entorno. O sea, cuéntanos un poquito para poder entender también cómo te arraigaste y cómo cambiaste la perspectiva de el arte, la danza, el canto, como transformación social y como transformación propia, ¿no? De crecimiento personal. Sí, pues primero que todo te cuento que yo no inicié en Pacific, o sea, Pacific Dance ha sido el grupo que pues he estado más constantemente. Yo inicié, se me van a nombrar en estos momentos, pero comencé con el profesor evangelista. Y con él hicimos una agrupación pequeñita, participamos en un concurso de Pacific Dance, que estaban dando una oportunidad pues a los otros chicos. No quedamos de nada, mi grupo era de cinco personas conmigo. Se intentó. Se intentó. Pero ya después pasé a una agrupación que se llamaba Royal Family. Con ellos yo me vinculé porque pues yo hacía mezclas y ellos me pidieron el favor. Bueno, entré al grupo, estuve ahí. Después me salí por otros temas. Y a mí me dijeron muchas ocasiones, hermano, métete a Pacific, métete a Pacific. Y yo, no, esos manes son muy buenos, ¿yo qué voy a hacer allá? Pasar trabajo, yo. A veces uno duda de sus capacidades, ¿no? Sí, yo dudé demasiado. Yo no quería ir allá a ver cómo esos manes me daban garrota. Y ya después yo entré, participamos en los carnavales. Entonces, el proceso se fue volviendo, para mí, mucho mejor porque ya estaba comenzando a entender como la visión de Pacific Dance y toda la vaina, las proyecciones que tenía. Fuimos a Pereira, que fue el primer concurso en el que yo participé con ellos. Quedamos de tercer lugar y estuvieron los Kingas, que ellos son de Asia. Ellos son de Asia, es una agrupación súper brutal que ustedes la encuentran en YouTube y ustedes ven las coreografías. Ellos participaron en World of Dance, o sea, World of Dance, no de cualquier cosa. Ok. Y a ellos les gustó mucho lo que nosotros les contamos, la historia que dimos, que fue la coreografía de VAE, Violencia, Arte y Esperanza. Poco a poco fue pasando el tiempo, hemos participado en Ecuador. Con Pacific Dance yo te puedo decir que el proceso ha sido muy bonito, que de una u otra manera a mí me ha ayudado mucho para alejarme a veces del entorno en el cual nosotros nos encontramos. Porque hay temporadas donde Tumaco pues no está bien y donde uno tiene que como que buscar en donde despejar la mente. Pacific también ayudó mucho en eso. Nosotros incluso a veces teníamos ensayos y nosotros escuchábamos que, que ve que por allá pasó tal cosa, que por acá pasó esto. Nosotros más sin embargo nos encerrábamos y era como que ese espacio te cambiaba por unas horas todo lo que tú estás viendo a tu alrededor. Y después de que salía ya como que ahora sí te enterabas de qué es lo que está pasando en Tumaco y en el contexto que tú estás. Pero cuando tú estás bailando... O sea, el poder del baile y del arte para tal vez no desconectarse porque al final es una realidad que estamos viviendo. Claro que sí. Pero es una alternativa para decir, bueno, me desconecto un rato, pero luego salgo y digo, bueno, estoy fuerte. Estoy fuerte para enfrentar todo lo que, lo que está aconteciendo. Y yo te digo, ¿cómo describes ese espacio con tus amigos, con Pacific en una palabra? Ese espacio que me mencionas en este momento. Una palabra. Esa palabra creería yo que sería esperanza. ¿Por qué esperanza? Esperanza porque es un espacio donde muchos jóvenes encontramos una forma de ver la vida de manera diferente. Y que a pesar de que cuando nosotros entramos, cuando salimos, nos damos cuenta de que hay un propósito. Y que en el baile nosotros lo podemos encontrar y que podemos encontrar una forma de que otros también se vuelan a este proceso. Entonces, había mucha gente que a veces venía con dificultades de la casa. Y que eso a veces uno no lo cuenta, ¿no? Pero cada quien venía con sus dificultades y cuando entramos a ese salón era otra cosa. Ahí todo mundo ya no tenía problemas. Ahí todo mundo, pues no digamos que no tenía problemas, pero todo mundo hacía de cuenta que ese espacio era el que te ayudaba a darte esa aura diferente. Y sí, pues a pesar de todas las situaciones que han pasado y que siguen pasando en sus momentos, pero como te digo, es la esperanza de que todo mundo tiene una oportunidad y que se siente importante también en algo, ¿no? Porque a veces pasa que los jóvenes pensamos que, bueno, nosotros terminamos el estudio, me dedico a mototaxiar. O me dedico, no sé, a un trabajo más informal o construcción. Y a veces... Cuando están llenos de talento. Cuando están llenos de talento y se encuentran. O sea, pacifitan es eso. Hacen que los jóvenes se encuentren. De que vean un motivo por el cual no nos podemos volver del común. De que tampoco nos puedo decir que no es un trabajo digno mototaxiar o trabajar en construcción. Pero de que nosotros tenemos que mirar un poco más, abrir los ojos y ver que hay un espectro más allá. Y eso es lo que pacifitan con el pasar de los años ha ido logrando. Muchos más jóvenes ahora ya deciden participar en concursos de afuera. Y no simplemente quedarse en Tumaco. Como te digo, New Family es una agrupación que también participó en Old Dan y también quedó de primer lugar. Si no estoy mal, hay otra agrupación. En este momento se me escapa el nombre, pero una agrupación más tradicional. Y ahorita acabaron de participar y quedaron de primer lugar. Y si no estoy mal, alcancé a ver un comentario de que también tuvieron la oportunidad para viajar a Estados Unidos. No sé si van a participar allá, pero se les abrió las puertas. ¿Y eso por qué? Porque hubo alguien que en el momento tomó la iniciativa y dijo, nosotros no nos podemos quedar así. No nos podemos quedar aquí porque nosotros tenemos que la gente que vea qué es lo que hay acá. La gente que vea qué es lo que está pasando acá y que vea que acá hay mucho talento. Y que ese talento no se puede desperdiciar. Y ahora mucha gente ya es como que yo voy a meterme al grupo de baile, yo voy a hacer esto acá. O sea, ya se ve que la gente se motiva a que está viendo de que sí es una alternativa y que uno puede vivir desde el arte. Otros lo toman como hobby, pero otros lo ven como una posibilidad de vivir. Yo veo el arte como una posibilidad de vivir. Si no, no estuviera en este momento estudiando música. Entonces, sí, esperanza. Entonces, esperanza porque le dio a jóvenes la oportunidad de ver más allá de lo que nos están mostrando a veces incluso los medios de comunicación. Que no te dicen en realidad todo lo que está pasando. Y que a veces cuando te lo cuentan, solo te cuentan eso y no te cuentan lo otro. Como te digo, pacifican una agrupación que estuvo en Estados Unidos. Son cosas que a veces lo comentan, otras veces no. Pero que es una agrupación que está haciendo cosas, que está haciendo cambios. Cambios que aquí hace dos años no se miraban esos cambios. Hay gente que en estos momentos no simplemente el arte, hay gente que está con emprendimiento. Yo conozco una muchacha que se llama Majo Valencia, María José Valencia. Y ella en estos momentos está con los productos del cabello. Y mucha otra gente que está comenzando a hacer emprendimiento, que también la pandemia ayudó para que mucha gente viera eso. Pero que los jóvenes se están empoderando. En Tumaco hay muchos jóvenes que se están empoderando y eso es lo cierto. Es la realidad. Es lo que se está viviendo allá. Que también hay otro contexto, que es el contraste de lo que está pasando. Pero más sin embargo están los jóvenes ahí luchando por el día a día. Porque la gente vea que nosotros estamos haciendo otras cosas diferentes. Y basado en eso, ¿cuál quieres que sea tu legado? ¿Qué le quieres dejar a la comunidad? Con todo tu proceso que has empezado, empezaste que hace 10, 9 años. ¿Qué les quieres dejar o qué quieres construir? Hay muchas cosas que me gustaría que la gente obtuviera de parte mía. Incluso si es posible en algún momento de ser profesional, llevar eso que es construido acá. Decirles muchachos, aquí está esto. Aprendamos un poco más de teoría porque afuera se necesita. Pero yo te puedo decir que a mí en Tumaco, en mi territorio, me gustaría ser completamente un referente. Que eso es lo que he ido construyendo con el pasar de estos cuatro años en Pacífico. Que uno se va dando cuenta de que uno es ese referente, ese ejemplo, para que el otro vea que también puede. Entonces, si él puede, yo también puedo. Si el de acá pudo, yo también puedo hacerlo. Ah, vos estás haciendo esto, yo me voy por ahí, todos vamos a poder. Y eso es lo que los jóvenes de Tumaco necesitan. Hay mucho, mucho talento. Mucha gente que necesita conocerse, conocer de que las oportunidades, uno también en el camino se van conformando y se va encaminando, valga la redundancia, a ver la vida de una manera diferente y que el arte te abre la puerta. Entonces, sí, ser un referente y que ser un referente para que los demás jóvenes sientan que esto no es algo de, algo simplemente hobby, sino que esto también se vive. ¿Cuál es el mensaje que le quieres dejar a todos los jóvenes, sean o no sean de Tumaco y a todas las personas que nos están viendo, que nos van a ver acerca del arte, el arte como instrumento en medio del conflicto y qué y cómo podemos aportarle a eso? Bueno, el mensaje que le quiero dejar a todos los jóvenes es, primero que todo, luchar. Luchar por los sueños que tienen. Pues también está la realidad de que a veces los sueños, pues, no logramos a veces el objetivo exacto que queremos, pero más sin embargo nos vamos encaminando, digamos, encontrando lo que en realidad, pues, como que el destino, por así decirlo, nos pone ahí en las circunstancias. Pero sí que los jóvenes luchen, que sueñen, que vean un espacio, que encuentren un espacio por el cual se sientan que este soy yo, que esta es mi realidad y que no les dé pena contar, contarlo lo que son, lo que han vivido, lo que han transformado, porque indirectamente, como te digo, yo puedo ser un ejemplo para alguien que en estos momentos están caminando también con la música. En estos días un compañero me decía, incluso de Tumaco, se llama Cristian Pineda, me decía, bro, ya comencé a estudiar música. Y yo como que sentía súper alegre porque me sentí como que ve tan chévere que otra persona se motivó por ver el arte, ver el arte para su vida y ver el arte como una forma de vida. Entonces, sí, a luchar, a seguirla, que para eso estamos todos. Bueno, Roland, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu mensaje. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos por aquí, porque las personas han estado súper conectadas. Laura Valencia dice, Roland, felicitaciones, el mejor. Gloria Quiñones dice, muchas gracias, manos visibles, por este gran apoyo al proceso de mi hijo. Ah, bueno. Un saludo a mi mamá de Tumaco, ya que la quiero mucho, besos allá a la familia. Un saludo a doña Gloria, algún día la tengo que conocer, ojalá sea pronto, o cuando vaya para Tumaco. Por aquí dice, Janel Ramírez, felicitaciones por tus logros y los que se avecinan. Dice Juan Daniel, ese es mi bro. De nuevo, aquí es que se repiten algunas. Dice Francisco Maso, excelente este espacio, que se vengan más de estos. Tenlo por seguro que vamos a continuar haciendo estos espacios y vamos a invitar a muchas personas de todos los territorios y claramente que representen lo que es la Universidad de ICCI, lo que es Colombia, para que juntos podamos aportar. Por acá dice, de nuevo Juan Daniel, dice, el poder del arte derroca la violencia. Creo que eso todos lo compartimos y creo que la tarea de nosotros es apoyar a que esa premisa se cumpla. Que no solamente qué chévere el arte, qué bonito cantan, qué bonito tocan, sino cómo puedo contribuir para que ese talento, ese arte, siga contagiando a más jóvenes, contagiando a más comunidades en Colombia y contagiando a más países de ese talento que tenemos aquí en Colombia. Está nuestro rector, dice, felicitaciones Andrés por esta iniciativa y a Roland por ser quienes. Estos son los estudiantes que ponen a ICCI a otro nivel. Así que nada, muchas gracias rector. Gracias por permitir que estudiantes como nosotros, como lo dije en la semana pasada, de diferentes comunidades y diferentes partes de Colombia, estemos aquí creciendo, apostándole a llevar a Colombia a una mejor posición, nuestros territorios y nuestra historia y poder contarlo. Creo que este espacio va a ser para contar todo lo que nosotros estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Así que nada, agradecerle a todas las personas que se conectaron, que nos vieron y de nuevo a las que nos van a ver. Así que nada, muchas gracias Roland y muchas gracias a todos. Y al equipo backstage que ha estado ahí súper pendiente, a Siri Multimedios, que sin ellos no hubiese sido posible esto y pues claramente a todo el equipo. Así que muchísimas gracias Roland. Son de las mías, papi. Bueno. Gracias.